No puedo apartar de unir a mí Un mundo parece desvío Cuando estás con mi amor No puedo apartar de unir a mí Es que no suras tú No quiero escuchar Si no la escuchas tú Es que te ha convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus largos Es que te ha convertido En parte de mi alma Ya nada me consuelo Si no estás tú también Más allá de tus labios 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 Gracias.